Música Hoy me acompañan en esta mesa Francisco Baena y Juan Francisco González, son técnicos sanitarios e integrantes de la nueva Asociación de Reanimación Cardiopulmonar que han constituido. Ellos no son los que nos van a dar más detalles de toda esta asociación, de su trabajo y de su labor que realizan de forma altruista. Yo, personalmente, en la otra legislatura que fui concejera de Salud, tuve la oportunidad de trabajar con Juanfra en varias actividades y sí me gustaría destacar la labor que hacen y siempre colaborando desde cualquier llamada que le hacemos. Han colaborado con nosotros en las semanas de la salud, en actividades para los colegios. Siempre que lo hemos solicitado, yo sé que ellos, aparte del ayuntamiento, todas las personas que le piden ayuda siempre han estado disponibles para echarnos mano a mano. Y, bueno, pues aquí agradecerles personalmente –a Francisco Baena lo conozco menos– esa implicación y que realmente os constituyáis como asociación, por lo menos para ya tener un punto de referencia donde poder dirigirse todas las personas que quieran. También deciros, antes de terminar, como sabéis, que desde el equipo de Gobierno primamos la importancia de los primeros auxilios, poniendo el foco en las zonas con mayor afluencia de gente. Pasamos de tener un desfibrilador en 2019. Cuando yo llegué a la Concejalía de Salud, efectivamente, había uno, no había nada más, había uno colocado en uno de los pabellones en el polideportivo. Hemos pasado de eso a contar casi 20 repartidos en diferentes instalaciones municipales. Repartidos entre el polideportivo municipal, en el que hay tres, pabellón San Roque, en los vehículos de la policía local, que hay uno en cada coche, en el teatro Carolina Coronado, además de los instalados por la diputación en los centros educativos, que hay ocho, en el antiguo Ortega existe otro y de todo ello el ayuntamiento asume el contrato de su mantenimiento. En cada uno de estos puntos hay una persona encargada y formada por si fuera necesario utilizarlo. La reanimación cardiopulmonar es una técnica que salva vidas, que es útil en muchas situaciones de emergencia en las que la respiración o los latidos de el corazón de una persona se detiene. Por ejemplo, cuando una persona tiene un ataque cardíaco o casi se ahoga. Ahora ellos son los que os van a contar más en profundidad cuál es el motivo de su asociación y qué es lo que van a llevar a cabo. Mi compañero está exponiendo o proyectando una serie de fotografías e imágenes que es lo que hemos estado haciendo durante estos seis años pasados aproximadamente. O sea que esto no es nuevo. Nosotros ya venimos, somos técnicos de emergencia, presidente de la asociación Paco Baena, vicepresidente Juan Francisco, pero hay más personas. Somos técnicos de emergencia, somos formadores e instructores de soporte vital básico. Y en estos seis años, parte de nuestro tiempo libre, lo hemos dedicado a colaborar, como dice la concejala, con aquellas personas que nos solicitaban para dar unas charlas. En este caso son charlas altruistas, sin ánimo de lucro, donde primeros auxilios y al mismo tiempo también hemos estado dando cursos homologados, dígase, por ejemplo, a la policía local de Almendralejo, para la autorización de los desfibriladores, para obtener la autorización de los desfibriladores. A primeros de año nos hicimos una pregunta que por qué no formalizábamos y hacíamos oficial todos estos años que hemos estado haciendo. Nos aconsejaron que creáramos una asociación. Y bueno, a estas alturas pues aquí nace la asociación RTP Almendralejo. Creemos que con la ayuda de las administraciones públicas, dígase el ayuntamiento, dígase diputación, comunidad, Junta de Extremadura, ¿qué podemos hacer? Podemos potenciar y ampliar la formación a toda la población que considere, que crea conveniente. ¿Sí? ¿Para qué? Para eso, para formar a la población o al máximo número de personas en primeros auxilios. También consideramos que la ciudadanía en general forma parte del primer eslabón de la cadena de supervivencia. Es decir, que en algún momento de nuestra vida pasamos alguna chuchón, tenemos problemas de salud y si hay personas formadas que pueden echar una mano, echar una mano, bienvenido sea. ¿Vale? Y si se puede salvar una vida, pues estupendo. Esa es principalmente la función de este tiempo atrás y lo que queremos hacer con la asociación en estos momentos. Está formada, como ha dicho, con una junta directiva que es presidente, vicepresidente y tesorero. Luego contamos con colaboraciones de trabajadoras sociales, policías, bomberos, estudiantes, técnicos de emergencia, personas que son primeros intervinientes en situaciones de emergencia. El motivo, como ha dicho Juan Fran, el motivo de darnos de alta como asociación es porque en un principio, hace seis años, en el año 2018, todo el material lo compramos nosotros con nuestro propio dinero. Maniquí, desfibradores de entrenamiento, camillas, mantas, bolígrafos, carpetas… Porque creamos una necesidad, como bien ha dicho Josefina, que sí que es verdad, cuando empezamos esto había un desfibrilador en Almendralejo. Ahora, gracias a Dios, hay veinte, veinte has dicho, ¿no? Veinte. Y, aun así, yo personalmente creo que hacen falta más y ahora les explico el porqué. Hay un real decreto en Extremadura, en la Junta de Extremadura, donde dice que las ciudades cardioprotegidas, que al Almendralejo estamos, gracias a Dios, estamos entre las ciudades cardioprotegidas de Extremadura, donde dice que los centros comerciales, donde hay más de 2.500 metros cuadrados de superficie, están obligados a tener un desfibrilador. Las estaciones de autobuses y de trenes de localidades de más de 30.000 habitantes están obligados, por ley, a tener desfibrilador. En instalaciones y centros deportivos, tanto públicos como privados, con un aforo igual o superior a 700 usuarios, están obligados a tener desfibrilador. Colegios e institutos, demás 700 alumnos, en fin. Y siempre con una persona autorizada, no una persona que ha hecho un curso, que ha ido a una charla y ha visto cómo se hace el 32. No, eso no vale. Hay que tener una autorización registrada por la Escuela de Ciencias de la Salud de la Junta de Extremadura, de la Consejería de Sanidad, para utilizarlos. Si es verdad que la normativa nos permite que, en caso de emergencia, cualquier ciudadano lo puede coger y utilizar. ¿De acuerdo? La importancia de la parada cardiorrespiratoria y la importancia de la concienciación de la ciudadanía en un paro cardíaco es el tiempo. Dentro de las maniobras de soporte vital básico, que forman parte de los típicos primeros auxilios, las maniobras de soporte vital básico son de especial importancia porque tenemos un tiempo muy, muy limitado, que son entre siete y diez minutos. Almenarejo, repito, ciudad cardiosaludable, pero no quita que del centro de salud, del soporte vital básico, de la Cruz Roja, de los bomberos, del coche de policía donde tenemos un disfibrilador. Si aquí y ahora yo entro en parada cardiorrespiratoria, siete minutos mientras que se activa, mientras que viene, mientras que se organiza, es muy difícil. ¿Por qué esto? Porque realmente quien salva la vida en una parada cardiorrespiratoria es la persona que lo presencia. Es decir, la persona que está a nuestro lado y empieza a comprimir en ese momento es la persona que salva la vida al compañero. Y luego los datos, hay muchos datos que son alarmantes, la verdad. Según la Fundación Española del Corazón, también está el Consejo Español de RCP, el Consejo Europeo de RCP. Bueno, pero en esta situación nos vamos a referir a la Fundación Española del Corazón. Nos dice que de cada cinco paradas cardiorrespiratorias, tres se producen en el ámbito social, familiar o laboral. Ojo con este dato. ¿Qué significa esto? Que si asistimos, presenciamos una parada cardiorrespiratoria, va a ser nuestro familiar, un amigo o un compañero de trabajo. Y en ese momento, antes de los siete minutos que he dicho antes, empezamos a comprimir, estamos iniciando una buena cadena de supervivencia para luego avisar al 1-1-2 que vengan los servicios de emergencia, que empiecen a desfibrilar toda la cadena de supervivencia que, por ahí en alguna diapositiva, se explica lo que es la cadena de supervivencia. Por eso, la concienciación en Almendarejo ha habido muchos casos de paradas cardiorrespiratorias que, cuando ha llegado el servicio de emergencia, bueno, se ha intentado, pero han pasado ya más de siete, diez, quince minutos sin que nadie comprima. Entonces, bueno, se ha hecho lo que se ha podido, pero, bueno, el resultado ha sido no el deseado. Por daros un poquito de datos, en España, solamente tres de cada diez españoles sabrían realizar bien una RCP y utilizar un desfibrilador. Es más, el 60% de la población, eran más lejos, en toda España, según la Fundación Española del Corazón, no sabe para qué se utiliza un desfibrilador, de una máquina colgada en determinados sitios, pero que realmente no lo sabe para qué funciona. Entonces, también eso es preocupante, porque estamos hablando de una maniobra que salva vidas y no la salva el personal sanitario ni los servicios de emergencia. La salvamos los ciudadanos por la calle o en nuestra casa o en nuestros puestos de trabajo. De ahí la vital importancia de saber hacer la RCP. Y, bueno, en ese sentido ya da un poco de datos. Nos hemos involucrado en nuestra parte de tiempo libre. Aparte de que nos dedicamos profesionalmente al mundo de las emergencias, al mundo de la formación. También nos hemos dedicado a hacerlo de forma altruista en institutos, a ONGs que nos lo han solicitado, a gente que se va al extranjero y necesita una serie de nociones básicas. También hemos colaborado con ellos. Y, bueno, pues, si tenéis alguna pregunta por mí, ya un poco… Esto es muy amplio, pero, claro, el mundo de la RCP y la paraca de respiratoria es muy amplio, pero, bueno, solamente quería presentar la asociación que contéis con nosotros de aquí para adelante, RCP Extremadura. Somos todos de Almendralejo, o casi todos. Si no somos de Almendralejo, somos de la comarca. Y aquí estamos a disposición de la corporación municipal, de las asociaciones deportivas, de las asociaciones siempre sin ámnimo de lucro. Lo hacemos sin lucrarnos, ¿de acuerdo? Llevamos seis años y cualquiera que nos siga en redes sociales lo ve. Lo ve ahí. Fotos y un montón de publicidad. Pues, mira, tengo que decir por qué. Porque una cosa, lo hacemos altruistamente, quitando tiempo de nuestras familias. Y, sobre todo, que esto nos está suponiendo ya un gasto económico importante. Como he dicho antes, el material lo hemos comprado nosotros en nuestro bolsillo. Y no es caro ese material. Es un material médico que nos ha costado dinero. El desplazamiento. Eso conlleva unos gastos. Entonces, lo que nos asesoraron de que, si nos constituimos como asociación, pues algún tipo de ayuda para conseguir material para seguir desarrollando la función que estamos haciendo. Es decir, una cosa altruista, pero también es que nos está costando dinero nuestro bolsillo. Y el tiempo. Bueno, el tiempo, al fin y al cabo, lo hacemos gustosamente. El dinero también. Pero, bueno, si buscamos algún tipo de ayuda… No buscamos ayudas económicas. Cuidado. No. Buscamos material. Buscamos maniquíes. Buscamos desfibriladores. Desfibriladores de formación. Buscamos mantas. Buscamos bolígrafos. Buscamos lo que son carpetas, material para dar clase. Un proyector. No tenemos proyector. Cada vez que damos una charla… Bueno, los institutos suelen tener, pero hay sitios que no lo tienen y lo tenemos que llevar nosotros pidiendo favores. Entonces, lo que necesitamos es material. También, si algún sponsor, alguien que esté interesado en invertir con nosotros a título publicitario, pues estamos abiertos. O sea, que no buscamos dinero. Lo que buscamos es material para seguir impartiendo nuestra formación. Cierto es que para sacarse determinado tipo de autorización para conducir se exige 17 horas, creo, 17 o 20 horas de primeros auxilios. Entre ellas está la RCP. Pero eso a título privado. A título privado. No como asociación. A título privado. Nosotros a título privado trabajamos también en temas formativos que nos llaman. Damos clases, damos cursos. ¿Dónde nos llaman? Sí, sí. Es bueno. Es que el mundo de los primeros auxilios, concretamente la parada cardiorrespiratoria, es que debería ser obligado en los institutos como asignatura, en los colegios de institutos como asignatura. Porque estamos hablando que en un periodo no superior a siete, entre siete y diez minutos, se puede salvar una vida. Tener en cuenta que por cada minuto que pasa en una parada cardiorrespiratoria, desciende la posibilidad de supervivencia un 10%. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Personas muertas, personas fallecidas. Es lo que le decimos a los chavales. Hay chavales cuando vamos a hacer las prácticas, les da miedo tocar el maniquí. ¿Y si le va a hacer daño? Y le decimos, si es que no le vas a hacer daño, si es que es una persona que está muerta. Es una persona muerta. ¿Qué daño le vas a hacer a una persona muerta? De una persona muerta, le podemos sacar. Que le rompa la costilla o le fisuro el esternón. Por supuesto que sí. Pero luego se le pone un corsé y en 15 o 20 días ese chico está a través en el instituto. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de una persona muerta y lo que estamos haciendo es intentar reanimarla en un periodo de máximo de diez minutos. Y por muy buenas infraestructuras sanitarias que tengamos en Almendralejo, en Extremadura o en España, es un tiempo que con sentido común no se llega. Nosotros, cuando yo estoy concretamente, trabajo, ya llevo muchísimos años, me conocéis todos, llevo más de veinte años en el centro de salud, en el PAD de Almendralejo y en el soporte, en ambulancia. Siempre que nos han dado un aviso de paradas de respiratoria, cuando hemos llegado y hay una persona comprimiendo, ya se te abre el cielo y dice, mira, a lo mejor que no tiene por qué, que a lo mejor no, porque ahí interviene un poco la patología previa que tiene el paciente. Pero un caso típico, deportista, en el polideportivo, una persona sana de veinte años que de repente para la cadena respiratoria, si se le empieza a comprimir inminentemente el compañero, llega a los servicios sanitarios y se desarrolla bien la cadena de supervivencia, esa persona tiene el noventa o el cien por cien de salir de esa parada cardiorrespiratoria, ¿de acuerdo? De ahí la importancia de esos datos, de enseñar a la población a comprimir, llamar, comprimir y desfibrilar. Y si encima tengo un desfibrilador en el polideportivo, lo traigo, venga, desfibrilador, pum, pum, compresión, treinta, dos, treinta, dos, treinta, dos, desfibrilación, así hasta que llegue la ambulancia, que las ambulancias… Es que ha tardado, no ha tardado, gracias a Dios ya hay un servicio de geolocalización de las ambulancias, bueno, de las ambulancias y todos los servicios sanitarios, hay un servicio de geolocalización que en cualquier momento se sabe dónde está la ambulancia y entonces aquí eso ya que decían antiguamente que si tarda mucho, tarda poco, pues bueno, eso queda todo registrado.